Cada día son más las personas que dejan de lado el sedentarismo para realizar actividad física. Por eso, este pasado 8 de abril, el municipio de Bello vivió el Día del Movimiento, celebración conmemorativa al Día Mundial de la Salud, realizada por el programa Por su Salud, Muévase Pues, de Indeportes Antioquia. Con bailoterapia y aeróbicos, los vellanitas pudieron disfrutar de este gran día, pues la Secretaría de Deportes y Recreación, a través de los distintos programas de fiesta aeróbica y adulto mayor, realizaron durante todo el día diferentes actividades, todo con el fin de combatir el sedentarismo y a su vez promover la vida sana por medio de un enfoque. Sedentarismo es enfermedad, actividad física es salud. Parece que este tipo de espacio es muy bueno para todos, porque así, bueno, no somos tan estáticos en la casa y no estamos desarrollando física y mentalmente. La invitación es para que todos nosotros hagamos todos los días por lo menos 30 minutos de actividad física para que mantengamos nuestro cuerpo vital y en forma. Lo del Día del Movimiento consiste en poder ayudarle a muchas personas que puedan realizar actividad física y que puedan estar y tener otros estilos de vida saludables con el programa de aeróbicos. Yo los invito para que vengan y programen y que estén disfrutando del programa de fiesta aeróbica y que puedan hacer mucha actividad física. La actividad central de esta conmemoración se llevó a cabo en el Coliseo Auxiliar Tulio Espina, con aproximadamente 400 personas, donde se realizó la clase de aeróbicos con los usuarios que hacen parte del programa Fiesta Aeróbica de los diferentes barrios del municipio, participando y disfrutando de sorpresas y rifas que la Secretaría les tenía preparadas. Para cerrar con broche de oro este gran encuentro en Bello, una ciudad educada y competitiva.